Mirar currantes, estamos cogiendo berencenas chinas, mira que montón, están, estas son finas, finas y buenas Aquí veo que una ha cogido, no sé qué tiene, una malaltía u otra Estas son más pequeñas, esta es más vieja Este verano no han hecho nada, pero ahora, cada dos días cogemos berenjenas Esta me puedo, no sé cómo la tengo, ahora, mira esta que grandota es Estas chinas son buenísimas Hay de las otras, pero estas me gustan más Ya está, mañana no, pero pasado mañana ya se volverán a coger Las compré, no, estas me las regalaron Estas las compré a chico ese que voy, aquí en el pueblo No sé si se llama Jordi, no me acuerdo Yo con los nombres de las personas soy muy desastre Mira esta, si es tiernita Y no tiene nada más que La gallinaza de las gallinas Ahora los pimientos son un desastre Mira que pimientos, esto ni son pimientos, ni es nada Mira que pimientos más malos Mira que cosa más maluca Ahora este verano estaba a morir ¿No ves? Que cosa más fea Tuve que atarlo Porque hizo un poco de viento y se tiró todo al suelo Mira, uy veo que hay algo de judiitas Míralas que hermosas que son Mira mañana podremos coger un poquitín Uy, que olorcita hace la alba acá Hay muchas porque, mira, mira que chiquitinas Ahora empiezan Mira, ole, ole Esto yo Me las comí así Cogida Y claro, como no tienen nada De pesticida ni nada de nada Son dulcecitas y buenas Aquí hay otras Estas también son como estas Pero son de enrame Y también tienes Esta un poco más retrasadica ¿Ve? ¿Ago si es más fina? No Es igual Igual esa del suelo es un poco más dulzona Estas Son de estas largas de metro que dicen Que no es un metro, pero bueno Vamos a ver que sale de aquí Porque mucha rama tiene, pero Eso tiene poquito Aquí hay una muy chiquitina Vamos a ver Estas son de las otras más normales Entonces nos la dieron a simiente y queremos guardar simiente Que bonitas Están buenas Ah, esa otra currata es Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios